...más a la pasión, de la cual ninguno de nosotros se puede sustraer. Pero yo no creo que es el mismo proceso. Yo creo que es otro proceso con características diferentes. A ver, Alberto, ¿qué haces? No, no, Alberto. No, yo no quiero hacer una pregunta. Yo quería dejar en el aire una reflexión más optimista del mito. Porque no nos dejemos confundir. La historia es maestra. Es maestra y al final es la que va a dar el dictamen conclusivo. Yo recuerdo, siendo muy joven, las lojas de Stalin. De poetas como Neruda, premio Nobel de literatura y otros. Podríamos estar mencionando poetas. ¿Por qué? Porque Stalin fue un mito en la Unión Soviética. Podríamos hablar de otros mitos. Hitler fue un mito en Alemania. Salvó la honra alemana a principios del siglo pasado. Todas las ofensas que se hicieron a Alemania. ¿Cómo terminó Hitler? ¿Cómo terminó Stalin? ¿Cómo? Yo pienso, y debo la reflexión abierta, que no seamos tan... Pesimistas. Pesimistas, tan negativos. No solamente por el mito, pero... ...a un llamado al optimismo. Nos quedan exactamente tres minutos, porque hay otro escritor esperando para ingresar. Una rica, una rica, una rica, una rica, una rica. Sí. Tres minutos más. Bueno, yo creo, con respecto a la pregunta planteada, las razones son las mismas. Es decir, defender el Estado de hecho. Defender el principio de que el pueblo es soberano y es quien escoge su gobernante y sus instituciones. Pero son dos procesos diferentes. Una cosa es luchar contra la dictadura de Batista. Toda esa cosa. ¿Cómo de acuerdo con eso? Y otra cosa es luchar contra una cooptimación de carácter mundial. En la que nosotros vemos gente, muchísima gente de otros países, que a lo mejor por razones de principio deben estar a la hora nuestra, sin embargo, aplauden a los cargos y a los clientes del proceso. Un tiempo, pueden seguir conversando, caminando hacia el lado de los elevadores. Pueden volver a reunir, firmar el libro, comprarlo.